Pero bueno, por si acaso, el juez de Begoña Gómez planta cara a la maniobra de la Fiscalía para cerrar el caso, cita a los testigos. Ahora le vamos a contar también la que se está montando, como se están publicando hasta el teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez, de la marinera. Buenas noches, María José, ante todo. Muy buenas noches, compañero. María José, se trata de otro asunto más relacionado con la presunta corrupción de la Fiscalía, que está al servicio, como todos sabemos, del Gobierno. En este caso, la Fiscalía Provincial de Madrid, que está al servicio del Fiscal General del Estado. Está sometida al Ejecutivo y sometida, por supuesto, a Sánchez. Veremos a ver, pero Begoña Gómez no hace falta que se busque ningún abogado. Ya tiene a la Fiscal Provincial de Madrid y al Fiscal General del Estado como abogados defensores. Voy a decir primeramente, con tu permiso, María José, brevemente, lo que ha salido en prensa, muy brevemente, para que los telespectadores puedan percibir este asunto de forma global y en retrospectiva. Recordemos que Manos Limpias registró una denuncia contra Begoña Gómez, en virtud de la comisión de dos delitos. Tráfico de influencias, contemplado en el artículo 428, 429 y 430 del Código Penal, y corrupción en los negocios, artículo 286 del Código Penal. Ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Este juez, el titular de este juzgado que acabo de mencionar, dictó un auto por el cual se abrían diligencias, se incoaban diligencias de investigación. Y la fiscal provincial de Madrid, antes de las 24 horas que pasaran desde que se dictó este auto, por parte del juez de instrucción número 41 de Madrid, pues recurrió este auto. Es decir, pretende la revocación del auto y el archivo de la causa. Ha interpuesto un recurso de apelación ante la audiencia provincial de Madrid. Esto es una anomalía jurídica absoluta, María José, y supongo que habrá batido el récord. Porque en 24 horas estudiar un caso, preparar un escrito, que es el escrito de la interposición del recurso de apelación, pues es muy complicado. Se deduce de todo ello que absolutamente para nada quieren que siga en curso este procedimiento. Porque lo que tenía que hacer una fiscal, en este caso la fiscal provincial de Madrid, pues es perseguir de oficio este asunto, este presunto o estos presuntos delitos cometidos por Begoña Gómez. Y en lugar de ello, pues interpone un recurso de apelación ante la audiencia provincial de Madrid, precisamente para que se archiven las diligencias de investigación. Pero ¿qué ocurre? Pues que este recurso de apelación ante la audiencia provincial, pues puede tardar en resolverse un mes y medio, dos meses, un mes como mínimo. La audiencia provincial tiene este margen, habitualmente menos de un mes, menos de un mes es imposible que se resuelva este recurso de apelación. Y durante este tiempo, durante este tiempo, el juez de instrucción número 41 puede seguir perfectamente con el procedimiento. Es decir, en primera instancia, pues ya ha llamado a declarar a los testigos, el 13 de mayo, estos testigos son los periodistas, los periodistas que han firmado sus informaciones y en base a estas informaciones se ha argumentado la denuncia de manos limpias. Por tanto, es muy importante, y esta es la clave de todo, María José, es muy importante la declaración de estos testigos, de estos periodistas, porque en base a estas declaraciones el juez puede percibir que hay un indicio de delito por parte de Begoña Gómez, y en este caso se llamará a declarar a Begoña Gómez como investigada, como imputada. En el caso que se llame a Begoña Gómez como investigada y como imputada, la Audiencia Provincial de Madrid no puede resolver este recurso de apelación en favor de la Fiscalía Provincial de Madrid, es decir, en favor del jefe, del fiscal general del Estado y, por supuesto, de Sánchez. Por tanto, este es el margen que tiene el juez de instrucción número 41 para seguir con el procedimiento y para, evidentemente, si hay argumentos sólidos, si hay indicios de delito, para llamar a Begoña Gómez a declarar como investigada. Y, por último, me gustaría resaltar que esta fiscal, que esta fiscal Provincial de Madrid, fue la que filtró, supuestamente, presuntamente, las conversaciones entre el abogado de Ayuso y el fiscal del caso, del caso del abogado de Ayuso. Así es. Esto es totalmente ilegal. Y, por último, está investigada por este asunto. Por tanto, se trata de una fiscal que tiene una sospecha de corrupción, presuntamente, María José. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo.